Buscador de farmacias de la Comunidad de Madrid. Con este buscador de farmacias podremos hacer tres tipos de búsquedas en nuestras farmacias más cercanas. Uno, buscando la dirección donde nos encontramos y realizando una búsqueda por distancia máxima. Podremos variar esta distancia máximo entre 1 y 10 kilómetros. El listado nos seleccionará todas las farmacias dentro de esa distancia. Dos, realizando un filtro por nuestro municipio. Este nos permitirá mostrar sólo las farmacias pertenecientes al municipio seleccionado. Tres, un filtro avanzado que nos filtrará por municipio o por texto dentro de la dirección. Este filtro nos devuelve una lista de las farmacias que cumplan con los criterios. Como siempre, indicar que los datos han sido extraídos de fuentes oficiales de la Comunidad de Madrid.